Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres bulma y tienes tu vegueta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila, que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila, que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Miente la gente, no me mientas a mí A mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Ya que el bobo ese no te está haciendo feliz Y yo a tu novio, hazle fuck you que yo soy tu fuck girl Y aunque él te diga I love you, tú amas a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si estás conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Te vino fallao' y ahora quieres cambiarlo Tranquila, que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila, que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami, mira qué jugada Te sacaba y le puse una almohada Y ahora venís con esa, le no te me hagas Me responde la historia y pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un par de besitos Quiere tirar el anillo, ya, ya No sé qué pasa que ella no quiere ir a casa El otro llama y lo rechaza Ella no quiere saber nada, ya, ya Y ahora quiere conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla No te lo espacios, mami Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celosa Soy FMKB1 Nona de Argentina LA Los de los pasos, mami Los de los pasos, mami De Nicto Nando Baby 61 Subiendo la luz en que la casa está Argentina Yeah, yeah ¡Gracias!